Voy a pasar el cuchillo ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Ya otro ¿Qué? ¿Te hisaltó un tiro o...? No ¡No! No, amigo Ese... Venga, ya lo hago porque es un pánchil tesoro ¡No! ¡Aaah! ¿Qué? luego en lugar de peces vamos a sacar pez bolsa pero en lugar de peces vamos a sacar peces